Se rindió el batallón Azov, se rindió Ucrania, los neonazis que estaban atrapados en túneles refugiados, ahí atrincherados en la planta de Azovstal, este lunes 16 de mayo están ya en manos de Rusia. Originalmente plantearon que iban a sacar solo a los heridos, pero finalmente acabaron entregándose los 266 que quedaban. Ucrania trata de llamarlos héroes vivos, lo cierto es que ha sido la dolorosa derrota. Mariupol ha quedado ya completamente en manos de Rusia. Vladimir Putin tiene el camino libre para seguir más adentrándose en el sur ucraniano. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que ver los videos, muchas gracias siempre por todo su apoyo. Bueno, novedades en el frente ucraniano, ha concluido ya, ha concluido la batalla por Mariupol, ha concluido la batalla por la planta de Azovstal y finalmente se han rendido los neonazis, el batallón Azov, incluso si había ahí todavía no está corroborado algún mercenario, algún agente extranjero, también se han rendido ya están en manos de Rusia en una ciudad controlada por los rusos. Vaya situación, fíjense que el domingo 15 de mayo quizá la situación llegó a tal grado que ya era necesario, ellos ya no aguantaban más, ya no podían más y entonces el ultimátum llegó el domingo por parte de Rusia. Jamás, jamás iban a negociar ellos la liberación de los combatientes de Azovstal, o sea, tenían que rendirse, caer en manos de los rusos como prisioneros de guerra. Entonces, Rusia se negó el domingo a negociar la posible liberación de los combatientes ucranianos del batallón Azov, que se encontraban atrincherados desde hace varias semanas en la asería Azovstal, a los que Rusia llamó criminales de guerra. Convertir a los criminales de guerra de Azov en objeto de negociaciones políticas es una blasfemia en relación a la historia de 1941, dijo Vladimir Medinsky, negociador jefe ruso en su canal de Telegram aquel año del 41, cuando la Alemania invadió a la Unión Soviética. Entonces, dijeron, de ahí no a, de ahí no pasamos, nunca van a ser liberados, no van a salir de ahí. Como personas libres, se empezó a circular en canales de Telegram la mañana de el lunes, un video de uno de los líderes de Azov, diciendo que para salvar vidas, toda la guarnición de Mariupol estaba implementando la decisión aprobada por el alto mando militar y espera el apoyo del pueblo ucraniano. Estábamos aquí viendo a precisamente a Prokopenko, este líder, diciendo en un video que ya les habían autorizado desde Zelensky para abajo, desde allá le habían autorizado que se entregaran, ya no había nada más que hacer. Fue el momento en el que Rusia anunció entonces esta tregua en la planta de Azovstal para evacuar a los ucranianos soldados que estaban, pues, que necesitaban atención médica. El Ministerio de Defensa anunció el lunes que instalaba esta tregua para evacuar a los soldados ucranianos heridos. Está en vigor actualmente un régimen de silencio y se abrió un corredor humanitario hacia establecimientos médicos en Novoazov, en territorio controlado por las fuerzas rusas y prorrusas, indicó el ente en un breve comunicado. Según el texto, que no precisa cuántas personas serían evacuadas, la decisión llegaba después de las negociaciones con los combatientes ucranianos en esta gigantesca planta hidrológica. Según Ucrania, unos mil soldados seguían en el complejo, entre ellos 600 heridos. Entonces, Zelensky se refirió a negociaciones muy difíciles para evacuar la acería a los heridos que había por ahí. Entonces, Rusia está cumpliendo con ello. Con la parte, hubo otro momento. Eso Rusia dijo una tregua. Ahora veremos lo que en realidad ocurrió después. ¿Cómo lo vendió Zelensky? ¿Cómo lo vendieron los medios occidentales? Bueno, Zelensky saludó a los defensores que dieron cobijo a los civiles y lucharon desesperadamente durante semanas de constantes ataques rusos, inspirando a los ucranianos con su valentía. Eso es lo que decía el Times. Entonces decía él, esperamos salvar las vidas de nuestros muchachos. Fue lo que dijo ahí. Pero según el Times, el ejército de Ucrania declaró que la misión de combate ha terminado y las autoridades informaron que los combatientes estaban siendo evacuados. Lo que no dijeron es que estaban en poder de Rusia. Es decir, que más que ser evacuados, que si fueron evacuados obviamente, pues fueron una especie de detenidos. Entonces, RT, el canal de noticias RT, de la agencia de el canal, la agencia rusa, estaba informando desde Softal que las tropas de Rusia escoltaron a 300 combatientes ucranianos en autobuses. 50 de ellos que requerían atención médica fueron trasladados en ambulancias hacia la zona de Donetsk. Estas son las imágenes que llegaban de la agencia RT. Ahí pueden ustedes ver a las, este, pues a las tropas de Rusia y ahí van los, pues las ambulancias saliendo de la zona de Softal que estuvo bastante, pues sitiada durante mucho tiempo. La realidad de las cosas, aquí está el corresponsal de RT hablando. La realidad de las cosas, ahí van los camiones, los autobuses, también. Ahorita veremos otras imágenes de los autobuses. La realidad de las cosas es que hace ya un buen rato. Rusia simple y sencillamente eliminó. Putin no dijo, eliminó la instrucción de entrar. Simple y sencillamente era cuestión de esperar y esperar y esperar. Y ese día ha llegado el 16 de mayo. Ahí los llevan en autobuses con la letra Z. Ahí van en esos autobuses los soldados de el batallón Azov, los nacionalistas ucranianos, los neonazis en esos camiones. Ahí van ya en manos de los rusos. Se acabó esa historia. Hay otras imágenes más que me gustaría ponerles. No son, no es video, son fotografías. Aquí están. Ahí van ya, pues ya. Ahí van los neonazis. Estos personajes. A ver qué es lo que hace Rusia con ellos. Sí, pues este. Una vez que estén en sus manos. Aquí están. Son prácticamente las mismas imágenes. Pues ahí estás. Ellos se acabó. Se acabó para ellos a este momento. Hay algunos detalles más. Fíjense que el Reuters. Aquí citada por Infobae. La agencia Reuters dice. Un testigo dijo a Reuters que alrededor de una docena de autobuses que transportaban a militares ucranianos que estaban escondidos en la planta siderúrgica abandonaron la planta de Azovstal el lunes y llegaron a la ciudad de Novoazox controlada por Rusia. Esto es en Donetsk. Algunos de los evacuados heridos tuvieron que ser bajados de los micros en camillas. La viceministra de defensa de Ucrania dijo que 53 soldados que requerían atención médica fueron evacuados a Novoazox, donde hay un centro médico, mientras que 211 personas fueron llevadas a Olenivka, ambos territorios que controla Rusia. Más tarde Zelensky dijo que eran 266. Fue un día difícil, pero este día, como todos los demás, tiene como objetivo salvar a nuestro país y a nuestra gente. Quiero enfatizar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Fue lo que dijo Zelensky. Tratando ahí de disfrazar un poco lo que es una derrota significativa. Ahí a Azovstal, esta planta que ustedes están viendo ahí. Que fue, pues bueno, ahí fue donde se refugiaron. Ojo porque hubo muchas denuncias de que los neonazis metieron gente y fue en abril cuando se pudo sacar a todos los civiles a quienes estaban utilizando como escudos humanos. En un video adjunto uno de los comandantes superiores de la unidad, Denis Prokopenko, dijo, lo principal es darse cuenta de todos los riesgos. Hay un plan B, está totalmente comprometido con ese plan que debe permitir cumplir con las tareas asignadas y preservar la vida y la salud del personal. Ya un reproche de que finalmente pues iban a rendirse este en cuestión de horas, como finalmente ocurrió. Ocurrió esa pues el 16 de mayo, finalmente se han rendido. Así las cosas ha culminado el asedio en, ha culminado la batalla por Mariupol, ha culminado el asedio en Azovstal. Déjenme decirles que lo que no culmina pues son las provocaciones de una u otra parte, no sabemos de quién viene, pero Rusia denunciaba una, que las fuerzas ucranianas pues estallaron una bomba con nitrato de amonio en Donetsk, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Incluso ellos subían un video que es este video, que ahorita les voy a poner, este video en el que se ve pues el, pues el nitrato, la nube, ahí está una nube naranja que ustedes están viendo, según el Ministerio de Defensa, esto fue en el área de Mazanovka, en la República Popular de Donetsk, y pues la nube alcanzaba un kilómetro de altura y se dirigía hacia Kramatortz, pues ahí está. Eso sí, van a seguir algunas otras cosas más en el frente ucraniano, va para muy largo como todo mundo espera. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias. Gracias.